So, you think this is over? Wait, no, I can't. ¿Qué me estás viendo? No, cuida a mi perro, a mi fútbol. Hey, con la gente, acá es Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal. Y aquí les voy a traer un nuevo video más de Genshin Impact con todas las novedades que han estado pasando esta semana. No solamente el anuncio del domingo, que de hecho ese día no estuve en casa, me imaginé que iba a pasar algo así. Y acabo de llegar apenas hoy lunes en la noche a mi casa, van a ver esto posiblemente en martes. Pero el caso es que no solamente vamos a ver lo que se anunció el domingo, que fue importante, pero ya todos lo sabemos. Sino también todo lo que ha estado pasando en estos días, también quería estar como recolectando información. Porque hubo una filtración enorme de archivos en cuanto al servidor directamente desde Oyoers. No solamente las betas, que ya conocíamos, que era 3.2, 3.3 y eso, no, 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 no. Se filtraron cosas hasta de la 4.0, así es amigos. Y lentamente en el transcurso de lo que fue el domingo, lunes, en la tarde y demás, estuvo saliendo información muy importante sobre esto. Y todo esto incluye detalles sobre los nuevos personajes, la nueva región y muchas cosas muy importantes, eventos y demás. Dicho de eso, pónganse cómodos, saquen su comida favorita, pónganse a farmear, ya saben cómo está el asunto. En lo que disfrutan toda la información, porque pues les digo que va a estar bastante cargadito este asunto. Dicho de eso, comenzamos este video con lo que fue el trailer de la 3.2, que me encantó. Wow, hay un detalle muy interesante en cuanto a Scaramouge. Ya se habla ahora sí de su versión jefe, la cual vamos a estar derrotando semanalmente. Y por fin tendremos nuestra venganza de todo lo que ha hecho este personaje en la historia. Aunque se supone que todo este asunto va a ser como para evangelizarlo, después que ya como que se haga, entre comillas, bueno y jugable. Que ya eso es parte de la 3.3 más adelante, pero ahorita en la 3.2 tendremos esta temática de que aparentemente se menciona en el trailer que él es el nuevo dios que crearon los sabios de la academia. Y se me hace una tontería que permitieran todo esto teniendo a la pobre enajida encerrada por ahí. Después se le puede ver ahí incluso llorando. Y de ahí toda la comunidad se enfureció y obviamente pues eso es uno de los factores principales que hace unos meses Ubacha comentaba que la gente iba a estar tirando por Najida por temas de lore y temas de sentimentalismo. Ahora entiendo a qué se refería. O sea, como que sí, Ollovers, yo directamente en el corazón de las personas en la escena donde Najida llora. Y de hecho ahí se puede ver un poquito de que esto se nos menciona que Doctor sabe que los secretos de este mundo que es Teibat se encuentran dentro del árbol Irminsul. Y por lo que se puede ver creo que Najida más o menos tuvo una probadita lo que está ahí, vio toda la verdad y por eso estaba llorando. Creo yo que así está la cosa. También se menciona que Doctor se va a estar yendo en un bote, no sabemos a dónde. Pero ya se sabe que Doctor es un clon de tantos que él tiene. Entonces no sé si sea el original, otro clon, pero pues ya se va a estar yendo de ahí. Él tuvo que ver también con la creación de Scaramouge y también se nos menciona por ahí que también lo que es Nilou va a estar haciendo un sacrificio o una especie de acto muy importante. No sabemos ahorita, no hay spoilers de eso. Y eso es como que lo más importante que me llamó la atención de este trailer. Después también se anunciaron los banners que esto causó un poco de conmoción porque la cosa en la beta era diferente. Ahorita nos aplicaron un movimiento muy extraño de Ollovers y era de esperarse porque también se me hace extraño que Laila se supone que iba a estar con Najida y Oimiya, pero no. Hicieron un movimiento raro ahí. En cuanto a los nuevos personajes, ya como sabrán tenemos a Najida, la cual tiene dos modos de ataque elemental. Uno que simplemente presiona rápido y marca a los enemigos que estén cerca. Algo parecido, se ve la animación, como que la animación que hace Kiki con su elemental. Y tenemos la que dejas presionado, que va a ser como el modo fotografía, que te permitirá recolectar ciertos materiales del mundo. Ya lo hablamos todos aquí en el canal, las habilidades y eso, dejaré el video en la descripción. Donde les explico a fondo un personaje bastante útil para la exploración y también para las reacciones. Porque va a estar aplicando Dendro a cada rato con esto, los va a estar marcando. Y tenemos su ulti, la cual va a estar bufeando a los personajes que estén dentro de ella. Les dará maestría elemental y también dependiendo de los personajes, los elementos que tengas en tu equipo van a ser los diferentes efectos que tenga esta ulti. También, esto bufea más que nada a la misma Najida para que ella haga más daño. Y esto junto con sus constelaciones que van a estar en la descripción en Honey Hunter. Van a ver ustedes que está pensada para que sea un personaje que ella misma también pueda hacer mucho daño. No solamente de soporte, aunque también ella y su arma son muy buenos soportes. También para quien quiera ver cómo funciona exactamente su kit de ataques y demás. Dejaré el video donde lo explico en la descripción. Al igual que los enlaces de Honey Hunter con las descripciones en español, constelaciones, números y todo lo importante para que la gente que le guste calcular y demás tengan ahí todos los datos. Tenemos también por ahí a Laila, la cual es una personaje que escala en vida. Lo cual me llamó mucho la atención porque es una escudera de hielo. Entonces es como que algo que a mí me sirve bastante. Pero como pueden ver ahorita la pusieron por acá en la segunda parte de la actualización. Voy a intentar a ver si intento tirar por ella en el banner de Yae. Ya se sacó una constelación de Yae, pues ni modo. Y un dato muy importante de este personaje es que sus escudos se mencionan por ahí que con las rotaciones que puede estar haciendo van a ser casi permanentes. Y que si las taqueas con mucha vida, los números de sus escudos son casi iguales a los de Zhongli. Son escudos muy fuertes, mucho más fuertes que los de Diona. Pero con la diferencia que este personaje pues no tiene capacidad de curar. Pero de ahí afuera se ha quedado hasta muy buenas. Es para China, por cierto. Cuatro estrellas de Mondstadt. Con otras misiones, por fin nos presentaron la misión de Scaramouche. Ahora sí ya para pelear contra él. Nahida nos va a estar ayudándose. Puede ver por ahí en lo que es un pedacito del trailer. Tendremos también lo que es la historia de Quest de Nahida. Que es Sapienta Ormazdis Capítulo Acto 1. Ya saben que los arcontes tienen varios actos. En cuanto a jefes nuevos tenemos a Scaramouche en sus dos fases. Tenemos también a la hipostasis de Endro. En el caso de Scaramouche la gente piensa que solamente va a ser Electro. No. Tiene ataques elementales de todo tipo. Entonces te va a estar haciendo ahí derretidos y vaporizados él mismo. O sea, tiene un poquito de todo. Y en cuanto a la hipostasis de Endro va a ser necesaria farmearla para Cusanali. Así que yo ya farmeé unas cuantas cosas que necesitaba para ella. Pero todavía tendremos que estar farmeando a esta hipostasis un buen rato. Y tenemos lo que son los eventos. Un evento de hongos. Nosotros van a estar regalando a Dory. Como ya se especulaba desde antes. Corona, protogemas y demás. Tenemos también otro evento de las pruebas del aventurero. Que va a ser un evento por ahí con slimes y demás. Típicos eventos de relleno. Tenemos uno que es, creo yo que mis favoritos. En su época lo batallé mucho. Cuando salió la primera vez. Y estará regresando ahora a lo que es la hipostasis sinfónica. Que este es un evento que va a incluir ahora a la nueva hipostasis de Endro. Y que ya saben, tendrá recompensas como protogemas y lo de siempre. Lo importante de este evento es un evento de combate. Que pues yo siento que se pone bastante bueno. O sea, de verdad te hace sudar frío. Y también tendremos la llegada de vuelta del evento de fotos. Que tuvimos en Inazuma hace un año. Al igual que también actualizaciones en la tetera. Menores como por ejemplo para poder replicar objetos y demás. También agregaron lo que es el Inazuma turco e italiano al juego. Y eso es como que lo más importante de esta versión. Ahora sí, avanzando a las futuras cosas que van a estar llegando 3.3 en adelante. Me sorprende bastante porque en sí la beta todavía no está como que al aire. O sea, no tenemos los modelos ni nada. Lo que se filtró fue puro código. Y con ese código hacemos mucha información que les voy a estar trayendo en este video. Pero obviamente en los siguientes días tendremos ya los modelos de Scaramouge. De Faru-san que es mujer. Yo pensaba que era hombre. Faru-san que es mujer y Scaramouge. Ambos anemos que van a estar llegando juntos en la 3.3. Y esto, pues, o sea, se van los nombres. Sabemos ahorita ya los ataques por fin. Pero sus modelos llegarán como les digo en unos días. Así que entonces en cuanto a la 3.3 tendremos también una nueva misión de Arconte. Que tiene que ver por ahí justamente con Scaramouge. Según mencionan, también tendremos lo que es el catalizador específico de Scaramouge. Que va a estar concentrado en potenciar los ataques normales. Que es la especialidad de Scaramouge, según mencionan los Lickers. De hecho, también tendremos un personaje nuevo que va a estar apareciendo. No va a ser sacable, pero va a aparecer en la historia. Y va a ser un personaje chaparrito como Venti. Que va a ser catalizador hombre que se llama Blinder. También va a estar apareciendo por ahí lo que es una nueva espada. Que van a estar regalando en el evento. Que va a estar aumentando el ataque. Y esta espada se llama Kazabuzu. Que va a ser, creo que una espada con temática por el nombre. Imagino que va a ser de Inazuma. Tendremos eventos también como por ejemplo el Hide and Seek. O el de las escondidillas. Que lo tuvimos ya varias veces. Va a estar regresando en la 3.3. También tendremos dos nuevos sets de artefactos. Uno de estos que va a estar aumentando la velocidad de los ataques normales. Cargados y de caída. Y también otro set de artefactos que va a estar aumentando la potencia. De las reacciones de florecimiento y perflorecimiento. Y quemaduras y demás. Todo esto que tiene que ver con Dendro. Este set está muy centrado para eso. Y eso es lo poquito que se sabe en cuanto a texto que se ha filtrado. Les digo la 3.3 va a dar mucho más de que hablar en los siguientes días. En cuanto a la 3.4 que va a estar llegando el 17 de enero. Va a estar trayendo según esto dicen los leakers que ya al Haetam. Que se especulaba que iba a llegar mucho después. Pero dicen que en la 3.4. Y que va a estar llegando junto con Yao Yao. Al igual que los skins de Lisa y Ayaka. Para enero. Cabe destacar que Yao Yao cambió. Ahora va a ser lo que es usuaria de lanza. Y que va a ser healer. En el caso del Haetam se menciona por ahí. Que este personaje va a tener un ataque parecido al de Ito. O sea que va a ser un ataque que pueda sostener. Y que va a estar sacando una flor de loto también. Pero que esta explota. Entonces no sabemos exactamente su rol. Se especula que puede que sea DPS. Yao Yao va a sacar un conejito. Mencionan por ahí. Y que de momento los archivos que tiene son similares a los de Sayu. Que va a ser más o menos algo similar. Pero Dendro va a estar curando todo tu equipo. Yao Yao con su ulti. Ya se esperaba que fuera una healer. Es muy típico de Ojovers que haga esto. En el caso de Lisa y Ayaka y sus skins. Ya también se sabía que iba a ser. Que Lisa va a ser un skin de estudiante. Según esto. Ahora cambió la cosa. Porque antes decían que Ayaka. En el caso de Ayaka. El código menciona que su skin. Tiene la palabra clave primavera. Entonces va a ser un skin. No sé. Inspirado en primavera. También van a estar expandiendo el mapa de Sumeru. En la 3.4. Donde van a incluir más zonas del desierto. Con una especie de gusano gigante de arena. Estar venciendo en un evento. Al igual que 10 niveles extra en el árbol. Y un nuevo enemigo del abismo. Que va a ser. Según esto se menciona. El lector del abismo. Que falta Krio. Porque tenemos todos los elementos menos Krio. Va a estar llegando según. En la 3.4. En la 3.5. Que va a ser en febrero o marzo. Tendremos el lanzamiento de Deja. Junto con Mika. Al igual que el evento de citas de Faru-san. Nueva misión de Arconte. Y un evento que se denomina Pac-Man. En el código. Y otro evento que se denomina Brick Breaker. En Inazuma. Que son juegos retro. El de Brick Breaker. Es como un palito que le pega una bolita. Y tienes que romper bloques arriba. No sé si va a ser inspirado en estos dos juegos. Pero es lo que dice el código de momento. La 3.6. En abril. Va a estar trayendo por ahí. Una nueva expansión. En el mapa de Sumeru. En el desierto. Otra vez. Los últimos 10 niveles del árbol. También una cita con Laila. Un nuevo jefe semanal. No sabemos cuál. Pero que también dice que. Hay rumores que la 3.6. Va a traer lo que es una expansión. En Liyue. Y por fin. Muy jugable este Baishu. Ya. Hasta la 3.6. Con una nueva personaje femenina. Que va a estar llegando con él. Por ahí. En esas épocas. En la expansión del Liyue. También tenemos por ahí. Algo muy importante. Y es que. Se filtro código de Fontaine. Que. Este. No es mucho. Pero es una zona submarina. Que tendremos varias zonas acuáticas. Podremos conducir un bote. Diferente al que está ahorita. En Inazuma. Por ejemplo. Son botes un poco más grandes. No se ha dicho. Como es el modelo. Pero que tendremos un área. Submarina. También por ahí. En Fontaine. Es lo que se sabe. Eso va a estar en la versión 4.0. En cuanto a los personajes. Se detalla específicamente. Por ahí. Con Yao Yao. Hay muchos. Como confusiones. Muchos detalles. Algunos dicen que Yao Yao. No va a ser healer. Otros dicen que sí. Antes se sabía que iba a ser catalizadora. Ahora ya se sabía que es lanza. Es confirmadísimo que es lanza. Porque. En los archivos del juego. Se menciona que Yao Yao. Pues ahí. Dice. Loli pole. Que es. O sea. Polarm. O sea. Lanza. En el caso de Alhaitam. Ya se nos menciona. Que va a ser espadachín ligero. También mucha gente recordará. Acabe. Que es el amigo de Alhaitam. Que estaremos conociendo muy pronto. Es un arquitecto. Va a ser. Mandoble. Dendro. También ya se confirmó eso. También los modelos. Por ahí. En cuanto a Dottor. Se menciona. Que Dottor. Es un poco confuso. Porque entonces. Parece ser que si va a ser jugable. No sabemos. Creo que no tiene visión. Entonces. No sé. Cómo va a estar usando sus poderes. O qué poderes tendrá. Eso es algo que me confunde bastante. Tampoco hay fechas de Dottor. Pero sí. En los modelos. Y eso. Se menciona. Que usa Mandoble. Y no solamente tenemos los personajes. Y sus armas. Sino también. Los ataques ahorita de Scaramouche. Que este va a ser un ataque. Muy similar a Heisu. A su ulti. Pero mezclado como con Benti. O sea. Básicamente. Va a ser una especie de succión. Un anillo. Abajo de él. Que va a estar absorbiendo a los enemigos. Y que este anillo. Se va a estar imbuyendo. De repente. En lo que. El elemento que agarre. Depende del elemento que agarre. Los buffs. Que va a estar teniendo. Por ejemplo. Si el tornado de Scaramouche. Agarra Pyro. Le va a dar ataque. Si agarra Hydro. Le va a dar estamina. Si agarra Electro. Le va a dar recarga de energía. Y si agarra Krio. Le va a dar probabilidad de crítico. Entonces. Al parecer. Es un híbrido por ahí. O sea. Los ataques son muy similares a Heisu. Se concentran los normales. En cuanto a que se levanta. Es un poco similar a Kazuha. Porque se levanta. Y jala. A los enemigos. Pero a la vez. Puede hacerlo. Sin estar en el campo. O sea. Se levanta. Hace el anillo. Y el anillo. Va a jalar a los enemigos. Aunque tú cambies de personaje. Entonces. Esto como que lo recomiendan. Que lo hagas junto con su ulti. Para que los puedas tener dentro de una cierta zona. Los atraigas. Algo parecido. A lo que hace Kazuha. Me confunde un poquito. Porque mencionan. Que el daño principal. Que va a hacer. Es con los ataques normales. O sea. Su ulti y su elemental. Son nada más como para. Atraer enemigos. Y hacer los buffs. También Farusan. Esta personaje femenina. Arquera. Cuatro estrellas. Va a ser un soporte. Directamente para él. Y para todos los Anemo. Porque va a estar lanzando. Unas flechas. Huracán. Que es su habilidad elemental. Se llama flecha huracán. Que va a ser una especie de flecha. Que absorbe a los enemigos. También los jala. Y que va a estar dando. Lo que es una reducción. A la resistencia. O sea. Que con ella. Scaramouche. Shao. Cualquier DPS Anemo. Va a estar haciendo más daño. Gracias a esta personaje. Es una soporte. Que tenías que estar sacando. Si o si. Si es que eres main de Shao. O de Scaramouche. En un futuro. Te va a servir muchísimo ella. Y no solamente eso. Sino que también. Va a estar buffeando ella. A lo que es el daño. Y el daño crítico. De ella. Y de otros personajes. Entonces. Como pueden ver ahí. Una personaje que va a estar. Muy rota para la Nemo. Y que su constelación 6. Va a estar aumentando. La frecuencia de sus flechas. Que estas flechas. Como te comentaba. Pues van a estar. Haciendo sus buffs y demás. Y como lo comentaba con el Hetam. Se menciona que va a tener un loto. Que va a estar aventando. Que tiene dos versiones. Una que presionas. Una que sostienes más tiempo. Algo parecido al torito de Ito. Y aparecer este loto. Pues si. O sea. Va a estar haciendo una especie. Como que de niebla. Y daño. Pues no sé exactamente. A que se refieran con eso. Simplemente son. Palabras que se encuentran. En el código. No tenemos ahorita. Animaciones de ningún tipo. Y de aquí a que tengamos animaciones. Creo que va a pasar bastante tiempo. En cuanto a Yao Yao. Pues como les decía. Es el conejito. Aunque se menciona un punto muy importante por ahí. Este conejo que va a estar curando. Este. Va a ser un conejo que escala en vida. O sea. Es una persona que va a estar escalando en vida. Para que cure más. Deya. Se mencionan los ataques de Deya. Por ahí ya saben. Mandoble. Pyro. Cinco estrellas. Ella va a estar haciendo una especie de tumba. Que va a estar bufeando al personaje activo. Y su Q. Es descrita como una tormenta de espadas. No sabemos. También que va a estar haciendo. Pero hay un leaker que se llama Suss Among Us. Que nos comparte por ahí en Reddit. Que este personaje va a dejar una espada en el campo. Que es como la tumba. O la tumba de su espada. O algo así. Que esta va a bufear al personaje que esté ahí cerca de ella. Y que va a estar lanzando ataques coordinados con el personaje activo. Algo como lo que hacen Chinchu y Yelan. Espero y sea verdad. Porque imagínense. Sería por fin un personaje que aparte de Shangling. Nos pueda dar Pyro constante. Fuera del campo de batalla. Y que también puede estar volviendo a llamarse a su espada. Para poder hacer daño especial. Efectos especiales. No sabemos cuáles. En cuanto a Mika. Se menciona que va a estar llegando a 3.5. Cuatro estrellas. Crio. Lanza. Y que este. Va a estar lanzando proyectiles con su habilidad elemental. Para marcar enemigos. Y que la Q. Va a estar curando a los personajes. En el equipo. También va a ser un healer. Por ahí el pequeño Mika. En cuanto a Kevin. O Kabe. Va a estar llegando con su mandoble Dendro. No sabemos los ataques. Nada más se sabe que va a ser mandoble Dendro. De Baishu. Se sabe que va a ser catalizador. Dendro. Cinco estrellas. Y que va a dejar una especie de camino. Camino Dendro. Con su habilidad elemental. Y que con su Q. No sabemos todavía mucho. Porque no tiene mucha información. También tenemos por ahí. Que va a estar llegando. Un personaje en la 3.3. Blinder. No tiene. En cuanto a los ataques todavía nada. Solamente que es catalizador. Y otro dato muy importante. Es que mencionan varios leakers. Como HG Diluc. Y Anti-Fish Touching. Que por ejemplo. Este capitano. Va a ser jugable. Que Doctor. Va a ser jugable. Este. Y. Me confunde un poquito eso. Porque no tienen visiones. No sé cómo le van a estar haciendo. Para hacer los jugables. Veremos ya en un futuro. También tenemos por ahí. Que en cuanto a los skins. Lisa Ayaka 3.4. Y bueno amigos. De momento. Es como que todo lo más importante. Que se ha estado filtrando. En estos días. Ha habido. Una. Fue una ola gigantesca. Traté de hacer la compilación. Más. Condensada posible. Porque fueron demasiadas cosas. Estoy muy impactado. Yo esperaba. Que Yao Yao fuera catalizadora. Pero tiene sentido. Que tenga lanza. No hay ninguna niña con lanza. Así que pues estaría bien. Esperemos sea una buena soporte. Porque pues ya tiene años ahí. La pobrecita. Toda llena de telarañas. Y esperemos que sea útil. Por ejemplo. Para llevarla con Nilu. Que necesita healers. Dendro por ahí. Baishu. También se especula. Que puede que sea healer. Obviamente pues es un Doctor. Es un Doctor que es débil. En cuanto a Lore. Entonces no creo que. Sea DPS ni nada. Yo me imagino que va a ser un healer también. Así que. Suben por ahí dos posibles healers. Al Haitan. Parece que va a ser un DPS. Entonces vamos a ver. Qué pasa con eso. Pero me emociona bastante. El hecho de que de ella. Va a ser una especie de. Los rumores dice. Una especie de Shangling. Mandoble. Vamos a ver. Qué pasa con eso. Me emociona. En serio. Me emociona mucho eso. Porque ocupamos. Ya la Shangling. Cinco estrellas. Así como tuvimos a. Yelan. Que es muy similar a Sinshu. También otra. Otra Shangling. Nos vendría mal por ahí. Para el abismo. Pero bueno. Por mi parte. Creo que sea todo por este video. Quiero que me comenten. Qué les ha parecido. Todo lo que ha estado saliendo. En estos días. En cuando tengamos ya. Las animaciones de Scaramucci. Más información. En estos. Posiblemente. Transcurso de esta semana. Les traigo un video por ahí. Y obviamente. Cuando salga Najida. Tendremos por aquí el video. Sacándola. Buildiándola. Vamos a ver cómo le hacemos. Porque es un personaje. Que me confundo un poco. En cuanto a los artefactos. No sé cómo le voy a hacer. O sea. Tengo dos sets para ella. Pero no sé cuál va a ser el mejor. Vamos a estar haciendo pruebas. Aquí en el canal. Y pues. Toda la información. Ya saben. Como siempre. Va a estar en la descripción. En cuanto a Honey Hunter. Y todos los números. Y lo que ustedes ocupen. Para saber más a detalle. Constelaciones. Talentos. Y demás. Va a estar todo ahí. Así que. Nada. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Dejen su like si les gustó. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Que ya se viene. Por fin. De vuelta. Un nuevo episodio de la serie. Ya tenía rato sin tirar aquí en el canal. Tengo muchos ahorros. En protogemas. Y pues. No olviden seguirme en mi Twitter. Que va a estar en la descripción. Al igual que mi canal de Android. Que es MonsterDroid. Y nos vemos. En un siguiente video. Se cuidan. Y bye.